Hola, hola hermosas, bueno el día de hoy estuve yendo a la tienda de Calancy y adquirí estos pigmentos neón, están super super padres, miren los colores que bonitos este trae 6 colores diferentes y tuvo un costo de $30 pesos y estos efecto camaleón igual trae 6 colores diferentes, están super super bonitos todos estos tuvieron un costo de $30 pesos con 6 piezas aquí está más o menos la muestra de cómo es que se ven en la uña, aquí están muy lindos chicas miren, estos son los colores neón, se ven super super padres y estos tienen un costo de $30 pesos cada bolsita estos los compré en Calancy también compré dos cajitas de estas de foil, que están muy bonitos miren, así es como se ven la cajita trae 10 diferentes y esta tuvo un costo de $40 pesos de estas adquirí dos son distintas las dos igual viene así en su estuche y tuvo un costo de $40 pesos cada cajita con 10 diferentes con 10 diferentes estas también las adquirí en Calancy todo lo que les voy a mostrar en este video lo compré en esa tienda que tiene todo 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 para uñas y hay cosas super bonitas y muy económicas estos pinceles que los voy a estar probando a ver qué tal salen tuvieron un costo de $35 pesos el paquetito así porque pues no tenían Kolinsky pero están muy bonitos y así este paquetito en $35 pesos también tenían estos portapinceles que están muy muy lindos miren tienen la Torre Eiffel y pues para colocar los pinceles o limas pues son muy buenos y tienen otros igual que son un poco más grandes igual están bonitos pero de esos no pregunten precio y de este tuvo un costo de $30 pesos la pieza pues si es plástico durito y está muy bonito el diseño también compré esta gama de los Spyder que viene en tonos diferentes aquí viene el tono pero pues no los he abierto trae 6 piezas la gama con 6 colores distintos y este tuvo un costo de $170 la gama está súper bien el precio chicas también compré estos efectos que son así que son así trae 4 que diga 6 perdón y son son del mismo color pero vienen como que diferente diseño igual igual se ven muy muy bonitos igual se ven muy muy bonitos de esos compré 3 este este que es parecido y este como en plata estos estos tuvieron un costo de $30 pesos así la cajita está súper súper bien en precio también compré estas hojas de maple que están súper bonitas que están súper bonitas chicas vienen en diferentes colores cada hojita igual trae 6 de estas compré 2 hay varios colores y estas tuvieron un costo de $40 pesos la cajita con 6 y también compré estas que son como copitos de nieve que igual vienen en distintos colores y están súper hermosas y esta tuvo un costo de $50 pesos y esta trae 12 piezas chicas está súper 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 bien el precio también traje estos pegamentos que son para el foil chicas pues ya que traje los foil pues me traje pegamento y estos tienen un precio de $15 pesos cada cada botecito así $15 pesos chicas está súper súper bien también compré este esta gama de splash color están muy bonitos los tonos los colores y viene con 12 tonos distintos miren no se pueden ver bien los tonos pero este es como rosa azul este es transparente este es negro este es negro me parece este es como rojito moradito o azul fuerte rosa más clarito como otro moradito y verde están súper 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 bonitos chicas los tonos y este tuvo un costo de $140 chicas la gama así $140 con 12 piezas está muy muy económico el precio también compré estos que son efecto espejo y traen como es como ojuelitas no sé cómo se llaman estas pero están muy bonitas también se ven vienen de colores y pues traen cuatro botecitos botecitos de efecto espejo y el paquetito así tiene un precio de $30 pesos están muy muy bien el precio y compré otros que pues casi son similares pero hay de varios colores y están muy bonitos y pues a un súper precio también adquirí estas gamas para hacer la mano alzada esta 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 trae 12 piezas y 12 colores distintos están muy muy bien estas ya los usé chicas y salen muy buenos y pigmentan muy bien y este tuvo un costo de $70 pesos cada juego con 12 colores con 12 colores $70 pesos chicas esta súper súper bien también compré tres gamas de gel semi permanente de la marca calancy y salen súper buenas ya las probé se ven muy lindos los colores la vez pasada les mostré las gamas están muy lindas chicas la vez pasada que yo fui me traje unas y ya hice unas uñitas y miren los colores se ven muy lindos solo hice estas pero se ven muy bonitos pero se ven muy bonitos los tonos y pues si cumplen con su función ahí lo manejan por gamas esta es la gama A esta es la gama F me parece o M y esta es la P vienen 12 colores distintos y muy lindos tonos miren trae amarillo como color mostaza azul como rojito o naranjita viene un nude este gris viene como coral vienen colores muy muy bonitos chicas y estas gamas tienen un costo de de 160 pesos por las 12 piezas chicas esta super super bien el costo les voy a mostrar esta que es la gama A para que vean los tonos porque todos traen colores distintos pero muy bonitos miren y esta trae algunos que traen como glitter este y este se ven muy muy lindos y también les voy a mostrar estas chicas para que vean los tonos sus sus gamas las tienes en un muestrario y están super lindas miren y esta también trae como destellitos este también y también trae nude están muy bonitas están muy bonitas pues eso fue lo que compre en la tienda de Calanzi chicas que se encuentra en la plaza Tampico en apartado número 35 es el local 5 está enfrente de Cosmol y pues también pasé a la plaza Peña 18 lo que si no me acuerdo es el local pero ahí estuve adquiriendo estas brochitas vean que están muy muy lindas son como si fuera el cuernito de un unicornio y tienen varios colores y de las este de los cabellitos también vienen al tono de abajo estas traen siete brochitas cada paquete y tiene un precio de ochenta pesos el paquete con siete y compre estas y estas en rosa y también compre estas que son que son tipo kabuki y estas traen diez brochitas traen cinco grandes y cinco chiquitas para ojos y estas tienen un precio de cincuenta pesos igual hay en la plaza de peña y peña y pues eso fue lo único que compre en este videito espero que les haya gustado todo lo que traje y pues ya saben chicas puedo realizar sus compras con el veinticinco de comisión en la cajita de información les dejo mi número de whatsapp para que me contacten para cualquier cosa y no olviden suscribirse darle dedito arriba si les gusto el video y nos vemos en un próximo videito chao